Aunque ya son años sin pagar la renta, algunos de los oferentes que trabajan en el Mercado Juárez siguen ocupando el espacio que es del municipio. A esta fecha, el costo de la mayor parte de los comerciantes morosos arroja una cantidad de aproximadamente 5 millones de pesos. ¿Cómo lo manejes? Si los líderes de los mercados dicen que nos queremos regularizar, el municipio no puede estar dando indiscriminadamente un recurso a un agente que al final de cuentas no está cumpliendo. Una vez que ya llegamos a un acuerdo y si ese acuerdo no se cumple, estaríamos ya procediendo legalmente. En tanto, los comerciantes siguen trabajando en el Mercado Juárez, aunque tienen adeudos hasta por dos años sin pagar la renta correspondiente. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado. Gracias por ver el video.